Música Bueno, les reitero que estamos en vivo desde Puerto Plata Sí, estamos en Puerto Plata este fin de semana estaremos por aquí Llevándole las informaciones de aquí y de allá Y desde aquí, pues, este programa en vivo Es en vivo, usted puede, sí, a ver, el teléfono se está descargando Pero está aquí, si está ahí, sí, en vivo, bueno En vivo, ustedes, le agradezco bastante Que, pues, están con nosotros a esta hora Y estamos aquí con las noticias Señores, la DNCD da otro palo al narcotráfico Otro palo al narcotráfico dado por la DNCD Esta vez capturaron otro gran cargamento Allá en la provincia Peravia Esto es palo y palo La DNCD tiene el narcotráfico Dice uno, al coger el monte Yo no sé qué es lo que van a coger Porque le están dando duro Pero muy duro Y es en todas partes del país Que están haciendo estos operativos Y capturando grandes cantidades de drogas Que intentan traer a la República Dominicana Sí, así como usted lo oye Grandes cantidades Esta vez fue un poquitito Cuatrocientos noventa y cuatro paquetes de cocaína Cuatrocientos noventa y cuatro paquetes de cocaína Se incautó la DNCD En un operativo que realizaron allá En la provincia Peravia Cuatrocientos noventa y cuatro paquetes de cocaína Y uno dice, pero ven acá ¿Y dónde es que encuentran tanta droga? Porque a cada rato Es a cada rato que dan un palo Que dan un palo a El narcotráfico en República Dominicana Esta vez cuatrocientos noventa y cuatro paquetes Vamos a ver qué más nos dice Desde la DNCD Carlos Devers El vocero de ese organismo Los agentes de la DNCD y efectivos de la Armada Movilizaron equipos marítimos y terrestres Tras recibir informes de que varios individuos A bordo de una lancha rápida tipo GoFast Intentarían introducir un alijo De presuntos narcóticos a territorio dominicano Se ocuparon veinte pacas conteniendo los cuatrocientos noventa y cuatro paquetes de la sustancia envueltos en cinta adhesiva En el operativo se apresaron a tres hombres y se incautaron dos motores fuera de borda de 100 caballos de fuerza cada uno Veinte garrafones de combustible, un GPS, dos celulares, una lona, comestibles, agua, entre otras evidencias Con un total de cinco embarcaciones, dos guardacostas y tres lanchas interceptoras La Armada de República Dominicana realizó un operativo conjunto y combinado De persecución e interdicción marítima con agencias aliadas En apoyo a la Dirección Nacional de Control de Drogas Dando el resultado mostrado en el día de hoy Nuestra honorable institución reafirma su compromiso de seguir respaldando a la Dirección Nacional de Control de Drogas Como también a las instituciones del Estado que así lo requieren Para combatir cualquier tipo de delictivo que afecte nuestra nación Bueno señores, ahí sí, siguen y siguen los operativos de la DNCD Reitero que esta vez fue próximo a Baní, en la provincia de Peravia Que capturaron este gran cargamento de 494 paquetes de cocaína Y esto es, siempre que se informa, yo digo lo mismo Yo digo que esto obedece al gran trabajo que viene realizando Que viene realizando el presidente de la DNCD El comandante Cabrera Ulloa Porque Cabrera Ulloa está comprometido con frenar el tráfico de droga en República Dominicana Y desde que llegó al cargo Él está haciendo lo que hay que hacer ¿Para qué? Para que el narco no pueda operar en el país Y le está dando por donde duele Atrapándole grandes cantidades de droga Y atrapando a muchos A muchos que se dedican a traficar con drogas Desde diferentes partes Hacia República Dominicana No con el fin de traer la droga aquí Sino para llevársela de aquí a otras naciones Y le ha dicho la DNCD varias veces Por aquí no, por aquí no es Váyase con su música para otro lugar Váyase con su música para otro lugar ¡Gracias!